Señor Jesús les bendiga, mi nombre es Eliseo Marta, mi sobrino Casey Avianeda, estamos aquí alabando y glorificando el Santo y Divino Nombre del Señor Jesús. Tenemos una alabanza que se titula Guerra Espiritual, compuesta por mi cuñado Rafael Tello, y muchas gracias por seguir apoyando el canal de YouTube con las alabanzas que nosotros ponemos para honrar y glorificar el Santo y Divino Nombre del Señor Jesús. Esperamos que ustedes siempre sigan hablando con nosotros, el grupo Nueva Visión, para honrar y glorificar el Señor de sus hermanos. Guerra Espiritual. ¿Qué pasó? ¿Por qué paraste de pelear? Esta guerra ha sido igual, si sabes que no te ganarás. Yo sé que no te encuentras cansado, pero te prometo que muy pronto la guerra acabará, levántate. Ayer de pelear. Señor Jesús le está mal, levántate. Iba tu mamá y tu espada y sin yale a Dios. A Jesús, bendigo vencedor, el que nunca ha perdido, a la vida de la que amará. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. La muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida. A la muerte de Jesús, nuestro rey, prepara para la vida.